bueno, es un pulchín lo que viene es que la piel la colocamos en un pulchín tenemos estampador se imprime madera, vidrio, cartón si imprime, se puede cambiar de baje y se imprime con un marco, es de aluminio en este caso con una malla que tiene 60 hilos por centímetro cuadrado que hace el filtro de la tinta que va a pasar para la piel lo que estamos haciendo es un pulchín con esta tinta con esta tinta y de esta técnica es muy fácil el formato de impresión porque es uno de los más tangibles que hay que podemos tocar asi que nada si tocas ahí te manchas la idea es no mancharse y que la tinta siempre este en esta parte del bastidor ahora si le voy a pedir que haga una fila y vamos a pedir una cada uno muchas gracias